No me lo puedo creer gente, resulta que estoy aquí probando diferentes juegos para ver si me va bien esto, me va bien el emulador y de repente me encuentro con este juego que se llama Afro Mario Que es exactamente igual que el Mario, solamente que Mario tiene el pelo afro y las tortugas también Los japoneses están todos locos Afro Mario El videojuego Bueno amigos de Youtube, ya estamos preparados para ver que juego nos va a salir, tenemos que hacer la típica historia de aleatoriedad Es así de cutre, lo hago así de cutre hasta que diseño un super programa informático que me permita poner el juego al azar Así que vamos a probar, venga, venga, no mires, no mires, tú, tú Uy, que he quitado esto, tú ADV Lolo 2 ADV Lolo 2 Vamos a ver de que va esto, ADV Lolo 2 Vámonos, ADV Lolo 2 Ay Dios, ese tiene que ser el señor Lolo Está asustado con algo o con alguien Las aventuras de Lolo 2 Segunda parte Start Oh, esto me recuerda a la torre de Dragon Ball Bueno, parece que alguien está avanzando a la torre Planta 1 Parece que va de ir subiendo plantas para rescatar a nuestra princesa Ah, coño, este juego he jugado yo Este juego he jugado yo Igual hace un montón de tiempo Ala Me acabo de acordar viendo esta pantalla Pero no me acuerdo exactamente que tenía que hacer A ver, abro el cofre ¿Puedo abrir el cofre? No, no puedo abrirlo Tengo que esquivar a la serpiente Pero tampoco es muy complicado teniendo en cuenta que ni siquiera se mueven Solamente miran de un lado para otro Vale, de momento el juego va estando siendo fácil Ah, mira, 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 mira Puedo convertirles en bolitas Y con el cofre los mato Vale, vale, vale Hay que ir avanzando de pantalla en pantalla Vamos a continuar Los corazones creo que son las bolas que puedo lanzar Por ejemplo, ahora puedo lanzar dos bolas, ¿no? Muere Lo que no sé es cómo se... Ah, vale, vale, vale Si lanzo dos bolas a una serpiente se termina muriendo Vale, perfecto Vale, pues vamos a ir avanzando La música es muy hermosa Oye, pues fuera de cuenta la música está guapa Muere Vale, tengo que llegar hasta el cofre ¡Ey, toro! Uf, uf Que me querían hacer la cabra en el último momento Vale, básicamente me recuerda ¿Qué juego me recuerda? ¿Me recuerda? Es una especie de mezcla entre el Bomberman y el Snow Brothers Habéis jugado a los Snow Brothers Yo en mi época de recreativas le di mucha caña a los Snow Brothers Me parece un juego muy, muy curioso Muy divertido, sobre todo de dos players A ver ¡Muere! ¡Ey! Pero si estaba... Le daba a disparar, ¿por qué no ha disparado? Me persigue No ¿Pero por qué? Pero se supone que ten... Ahí me ha hecho un poco la cabra el juego, ¿eh? O sea, vamos a ser claros Vale, mira Mirad cómo es Mira, se pone esto aquí Esto aquí y esto aquí Y ahora Exactamente lo mismo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ya puedo coger el cofre y los corazones si quiero Y después hay que volver a darles Para conseguir derrumbarles Uy, parece que por aquí voy más lento ¡Ay, Dios, dejadme! ¿Esto qué es? No me lo puedo creer Me han dejado encerrado Si le doy a select parece que reinicio la partida Vale, correcto Tengo que intentar que no me dejen encerrado Simplemente Vale No es tan difícil Hace falta unas pocas manitas y punto Vale, ya están todos dormidos Cojo Y me voy a la siguiente fase Bueno, esto... Esto a día de hoy ¿Qué ha pasado? Pero vamos a ver eso qué coño es O sea, que no lo puedo acercar a eso Vale Pero qué coño es eso O sea, qué cojones me estás contando A ver Es que me mata Haga lo que haga me mata Pero, pero esto De verdad, me estoy poniendo ya de los nervios ¿Esto cómo se pasa? Aquí ya he perdido y punto Ah, ya sé lo que hay que hacer No puedo pasar Vale, vale, vale ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Déjame Vale, ahora coloco esto aquí Y ya no me puedo pegar Puedo pasar por aquí Vale, ese era el truco Se abre el cofre Y fase superada Soy el puto amo De verdad, eh Espectacular Y ahora sí me subo unas escaleras Creo que ya voy al piso número 2 El amo soy Vámonos, piso 2 No sabes dónde te has metido, piso 2 Lamentable, eh Lamentable Esto es jodido, eh, gente Esto es jodido de... De... De vamos ¡No! A ver Esto hay que pensar, eh El juego es... Es más difícil de lo que parece Estoy pensando y no se me ocurre A ver Dios Pero cómo puede ser esto tan complicado Si parece un juego para niños de 5 años A ver Así es como la gente de nuestra generación Se hacía más inteligente En vez de con los videojuegos que hay ahora Que son todos realmente Y absurdamente fácil Fácil es este La verdad Que es que hasta a mí me está dejando Un poco descolocado Tío, o sea Vamos a ver Me estoy poniendo de los nervios ¿Cómo se hace esto? Y la música ya me está tocando un poco la moral, eh Valiente cabrón El que haya inventado este juego de mierda No, bueno Vamos a ser serios No es un juego de mierda Está bastante divertido Y la verdad que Da que pensar Crear estos puzzles no es nada fácil Después de 3 horas pensando en diferentes posibilidades Y ya tener completamente Estar completamente seguro Me estoy poniendo tan nervioso ya Que no me salen las palabras He descubierto que si pasa Es que son cosas tíos de verdad Es que es un tutorial o algo tío Eso me pasa por no comprarme un juego Y no tener el libro de instrucciones Si me pongo detrás del corazón No me daña tampoco el árbol El caso es Si muchos de vosotros Ni siquiera entenderéis el juego Llevo como 2 horas haciendo el tonto Pero de verdad 2 horas haciendo el tonto Para ahora descubrir esto tío Vaya tela Me tiene contento el juego Me tiene contento el señor Lolo Vaya tela Encima ahora vuelvo a fallar Tío De verdad Lamentable Lamentable Zorman De verdad Ningún juego se me resiste Anda que vaya tela Me tengo contento yo mismo Y de la música estoy hasta los huevos Vaya tela la música Que me gustaba al principio De verdad Es que parece que Da la sensación de que la música Se está riendo de mi No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que asco me das Lolo De verdad Me das mucho asco Maldito Lolo En serio Tienes que ser de verdad El ser más lamentable De tu país de mierda Que no sirve para nada ¿Puedo cogerlo? ¿No me va a matar? Venga vete al carajo ya tío En serio O sea De verdad que pare ya la música Es que la voy a mutear De verdad Me estoy poniendo de los nervios De los nervios Ya está Que alivio de verdad Que se ha ido la música Mira que me gustaba tío Pero es que es todo el tiempo lo mismo Ya está Vale Ya puedo cogerla Por favor Vale Adiós Adiós Bueno gente Yo creo que lo vamos a dejar de aquí Porque estoy ya un poco cansado De la vida Y del amor Bueno esta frase parece Excesivamente sencilla Aunque me parece a mi que Que de un momento a otro Van a saltar todas las calaveras Y me van a mandar de picnic Lo sabía Y ahora ¿Cómo llego hasta allí? Ay Dios Ay Mira lo dejo aquí De verdad Esto Esto ya me está Se pasa de castaño oscuro Creo que ya es el truco Un momento Voy a intentarlo una vez más Venga Corre Paso tío Paso Hasta luego Lolo Nos vemos Lolo Se acabaron tus aventuras Solmán Vídeos 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 Gracias por ver el video.